¡Hola, amigos! Hoy hemos venido a hacernos fotitos a los campos de colza, que han florecido y están muy bonitos. En esta parte de China, cuando llega la primavera, hay que venir sí o sí. Pachi está guapísimo sobre ese fondo con esas plumas verduzcas. Vosotros no lo veis, pero está todo lleno de abejitas simpáticas, ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Vale, amigos! ¡En el próximo vídeo más! ¡Hasta pronto!